Por esos labios que besé, por esos ojos que me iré, yo me perdí de amor Por esas manos que tomé, por su cabello y su piel, me enamoré, oh no Con la cursí, pero así me enamoré, y ya no sé qué haré Por sus encantos de mujer, por la tersura de su piel, loco me he vuelto yo Una aventura me jugó, y sin embargo me rujó, no la puedo olvidar Yo te quiero, no debes amar, mi sueño eres tú Eres tú, mi sueño loco, eres tú, y soy un tonto Eres tú, mi sueño loco, eres tú, y soy un tonto Eres tú, mi sueño loco, eres tú, y soy un tonto Eres tú, mi sueño loco, eres tú, y soy un tonto Eres tú, mi sueño loco, eres tú, y soy un tonto